Buenos días a todos chavales y chavales del Teding, bienvenidos a un vídeo más. Este vídeo no tiene nada que ver con trading y sí con las apuestas deportivas, pero es que hace poco ya hicimos un vídeo sobre el nuevo concurso o lo que sea que hizo con Monstropapi un par de chavales y ya hice uno hace bastante tiempo. En este último vídeo me encontraba con que las empresas que íbamos analizando pues estaban en Ceuta o en Melilla, algo que era curioso. Y ya lancé la pregunta, ¿por qué las empresas estaban yendo a Ceuta y Melilla, las empresas de apuestas deportivas? Pues investigando un poco, no es muy complicado, ya os tengo la respuesta, aquí os la voy a traer. Y creo que es interesante, sobre todo en el entorno actual en el que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, está poniendo cada vez más presión a este tipo de empresas, sobre todo en el tema de publicidad y además con la pandemia que ha habido en los últimos prácticamente dos años, pues seguramente no haya ayudado ya que parte del negocio de estas empresas también es físico y por tanto habrán estado cerrados. Esto lógicamente está acelerando que muchas empresas de este tipo, casas de apuestas, se estén yendo a Ceuta principalmente. Pero antes de ver el motivo, recordad suscribiros, darle a me gusta y también pasaros por la página web capelotrading.com si buscáis un broker regulado de trading, bolsa, y trabajáis con alguno con los que yo colaboro. A cambio os daré la formación más completa que podáis encontrar en internet, seguro. Pasaros la web, descargaros el programa, comprobarlo vosotros mismos, si os interesa los apuntáis y hablaremos. Y si no, pues nada, seguimos con el vídeo, vamos a ver las razones. Todo este éxodo que estamos viendo actualmente ya ha empezado hace mucho, empezó hace dos años concretamente, con la ley 6 barra 2018 de los presupuestos generales del Estado de 2018. No os voy a dar una chapa, no os preocupéis. ¿Qué se ha hecho principalmente? ¿Y cuál es la principal ventaja? Lo voy a leer. Se minoraron en un 50% los importes de las tasas sobre el juego, que están recogidas en el Real Decreto 16.1977-25 de febrero, por el que se regulan aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de azar, envite, apuestas, etc. Minoración cuya finalidad es trasladar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los beneficios fiscales que se recogen en otros impuestos para ellas. En resumen, que allí pagan la mitad de impuestos de lo que pagarían, por ejemplo, en Madrid. Espero que, por ejemplo, en Madrid sirva, pero básicamente en cualquier España allí están pagando la mitad de impuestos. Como ya he dicho, si tienes encima del gobierno dando palos constantemente, que apenas te dejan hacer publicidad, te ponen unas exigencias cada vez mayores. Las maravillas del control regulatorio estatal, aunque te parezca bien o mal, que sea sobre casas de apuestas, se hace sobre casi todo. Pero esto tiene unos requisitos. El principal requisito es que el 50% del personal de la compañía resida en Ceuta, al menos. En este momento ya hay más de 26 casas de apuestas. En un primer momento, en 2019, fueron unas 7 empresas. Entre las actuales que ya residen allí, tenemos 888, Betfred, Lukia o Sportium. Y otras que ya se baraja bastante, que se acaban trasladando, son Bewin y Bet365. Como veis, grandes jugadores de la escena de las apuestas deportivas y que allí, pues básicamente pagan menos impuestos. Esto se hace principalmente para relanzar la actividad económica de este tipo de ciudades, que por desgracia en muchos casos están de cremento. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece. Yo sé que es un tema muy controvertido el tema de las apuestas deportivas. Si hay que permitirlas, no hay que permitirlas. Sobre todo por el tema de los jóvenes, que muchas veces acaban con problemas, deudas, ludopatías, etc. ¿Cuál creéis que sería la solución? Cortarlas de golpe, dejarlas, desregularlas totalmente, educar bien a la gente, concienciarles de que lo tomen quizás como un mínimo entretenimiento muy de vez en cuando. Me gustaría saber vuestras ideas, dejáralas en los comentarios y también si queréis dejar algún insulto, pues también en los comentarios. Y para generar más morbo con el tema de los comentarios, que sepáis que esta propuesta se hizo con el gobierno del PP. Por si os da alguna idea, os sale a relucir un comentario más ingenioso. Y ahora, con el gobierno actual PSOE-Podemos, pues son los que están dando más caña con el tema regulatorio encima de las casas de apuestas con, como ya he dicho al principio, Alberto Garzón a la cabeza, que no cabezón. Nada más, espero que os haya gustado. Ya sabéis el porqué. Yo tenía las dudas, ya digo, pues solo voy a comentar a todo el mundo. No olvides suscribiros, darle a me gusta, pasos por la página web y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Un saludo! ¡Un saludo!